Mientras tanto, en el gobierno de Oregón. Pero no os estáis precipitando. Aún no han pedido su despido. Pero vamos a ver, Soro, te convoco por un tema de máxima urgencia. Es una forma amable de decirte que te pires. Te convoco por un tema de máxima urgencia. Es como el te quiero, pero como amigo en el mundo de la política. ¿Tú eres amigo de alguien que te haya dicho te quiero, pero como amigo? Pues ahí lo tienes, Soro. La suerte está echada. Hay que pasar página. Ahora toca renovación de gobierno. Abrir las ventanas, cambio de rumbo y, sobre todo, tirar tabiques. Que quede esto bien diáfano. Necesito un despacho moderno. Hombre, lo de Lambán pase, pero tirar tabiques, no. Esto es patrimonio de la comunidad. Historia de Oregón. Pero vamos a ver, Soro, que el futuro pasa por el cambio. El futuro es tipo loz. Que no, que aquí no se tiran tabiques. Pero qué problema, hombre, es que no se tiran tabiques, pero si vas a estar creyendo. ¿Cómo? ¿Qué la mano no le han dicho? ¡Lambán! ¿Estás aquí? Sí, claro. Trabajo aquí. Ya, pero no te había llamado el presidente Sánchez para un tema de máxima urgencia por lo de tu vídeo bailando. Sí, es verdad. Tenía la máxima urgencia para decirme que... ¡Le ha encantado el vídeo! ¿Qué? Sí, dice que he conseguido humanizar a los políticos. Ya llevamos más de 10 millones de visualizaciones. El Lambán Challenge, le llaman ahora. Soy el nuevo icono político del pop. El Obama, oregones. Pues nada, parece que después de todo vas a seguir gobernando como hasta ahora. No, no, Soro, ni mucho menos. Ya no va a ser nada como hasta ahora. ¿Cómo? No, no, que ya no voy a gobernar como hasta ahora. Ahora voy a ser viral. De hecho, me han nombrado secretario de organización de influencers del partido. Aunque estoy yo solo, ¿eh? Porque todos los influencers están en Andorra, por lo visto. Así que tengo que ingeniármelas para traerlos de nuevo a España y afiliarlos al partido. A ver, presidente, recuerda tus obligaciones con todos los oregoneses. Los oregoneses merecen un presidente viral. El futuro está en las redes. ¿Sabéis qué cantidad de cosas se pueden hacer con ETIC? ¿ETOC? Pues, no, no. Yo tampoco, porque todavía no he podido descargarme la aplicación, pero se ve que muchísimas cosas. Es una maravilla. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué estáis haciendo con estas cajas aquí? Pues, es que, claro, un Soro, Soro, ¿a qué nos ha dicho? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Queríais ayudarme a hacer un unboxing para mis followers, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, sois geniales, chicos. Bueno, pues voy a imaginar, voy a inventar nuevos vídeos, ¿eh? Venga, dejadme solo. Aire, que chispea. Y por eso os animo a todas las pymes y autónomos a uniros al Lambang Challenge. Ya sabéis, todo el mundo a bailar para salir de la crisis. Cero dramas, siempre, smile. En tal, Toregón. ¿Qué tal, Soro? ¿Qué tal? Pues, ¿de verdad crees que esto va a colar como ayuda para el pequeño comercio? Claro que sí. Ahora lo que cuenta es la visibilidad, el posicionamiento. Los pequeños comercios no necesitan dinero público. Los pequeños comercios necesitan likes. Hombre, yo creo que la mercería puri de Calamocha lo que quiere es dinero. No, la mercería puri de Calamocha lo que quiere es que se le pete la tienda de followers. Para eso tiene que grabarse haciendo cosas. Lambang, has dejado ya de grabarte haciendo monerías. Que tenemos que hablar de los presupuestos, coño. Es verdad, Diamante. Ahora que lo dices, hay que cambiar mi silla. Esta silla no es de youtuber. Tengo que conseguir una mejor. Porque esta reliquia no está calando entre los centenials. Hay que aprobarlo. Lambang, esto no puede seguir así. El gobierno de Oregón lleva semanas parado. Tenemos que seguir trabajando para aprobar los... ¿Qué me llaman? Los de la Secretaría de Influencers. Sí, soy yo. Ah, sí. Dime. ¿Cómo? ¿Que llevamos ya de 75 millones de reproducciones? Maravilla. ¡Ey! Lo estamos petando en las encuestas. Ya, ya, ya. Qué bien. Sí, claro, por supuesto. Grabar un vídeo con Dulceida. Ahora mismo voy para allá. Oye, sí, esperamos... Solo, consigue un flotador de estos de flamenco. Es código rojo. Yes, yes. Sí, yes. Yes.